Dios le bendiga a todos en esta mañana, esta mañana vamos a leer dos versículos, Santiago capítulo 5 versículos 15 y 16 dicen en nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén, y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados les serán perdonados, confesad vuestra falta unos a otros y que orad unos por otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo tiene mucha fuerza, gloria a Dios, Padre en este momento te damos gracia mi amado Dios por un día más, te damos gracia Padre por permitirnos Señor levantarnos en esta mañana quizás mucho a un enfermo, tú le has dado la oportunidad de abrir sus ojos Padre, de levantarse de sus camas, te damos gracia Padre por tu salvación, te damos gracia por tu misericordia mi amado Dios, Padre enséñanos Padre orar como tú quieres que nosotros oremos, la palabra dice que oramos y pedimos, no recibimos porque no pedimos correctamente, esta mañana te pedimos Padre, fe Señor, depositan todo aquel, el don de fe, el fruto de la fe, Padre, el fruto de la paciencia Señor, para que Padre cuando oren Señor, sean pacientes Padre, esperando Señor los resultados, esperando que tú contestes cada oración, que pidamos con fe, sabiendo que tú vas a sanar a esa persona por la que oremos, por ese hermano, por ese familiar mi amado Dios, mi amado Señor, dice Padre amado de tu palabra, que muchas enfermedades son consecuencia de culpas personales, que Jesús perdona cuando se invoca en nombre del Señor sobre el hermano enfermo, bendito mi amado Dios, hay muchas culpas personales que están provocando en muchas personas enfermarse, tenemos que aprender mi amado Dios, enséñanos Padre a perdonarnos a nosotros mismos, para que esas enfermedades tú las puedas sanar mi amado Dios, para que tú puedas quitar todo lo que no pertenece a nuestro cuerpo, venimos arrastrando muchas culpas en nuestros corazones, muchos yugos Padre, muchas cadenas Señor generacionales de culpa, de maltrato Padre, mi amado Dios, sé tú quitando todas esas cadenas, sé tú quitando todas esas culpas de nuestros corazones, mi amado Dios, que aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos para poder perdonar a otros, mi Dios, yo te ruego en esta mañana que sigas tú sanando Padre, todos esos cuerpos que se encuentran enfermos, Padre todas esas enfermedades de cáncer, en el nombre del Señor Jesús, Señor échala fuera Padre, ay Padre enviamos Señor palabras de sanidad, declaración de sanidad sobre los cuerpos, Señor amado, toda enfermedad de asma, toda enfermedad Padre de bronquitis, toda enfermedad de neumonía, todo problema de los pulmones se va en el nombre del Señor Jesús Padre amado, enfermedades crónicas de los riñones, enfermedades crónicas de la vejiga, enfermedades crónicas de los huesos, mi amado Dios, dice que la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, aleluya, bendito Dios y la oración eficaz del justo tiene mucha fuerza, aleluya, aleluya Padre, mi alma te alaba Señor, aleluya, Señor, tenemos fe Padre, que tú estás haciendo las obras, que tú vas a hacer las obras en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda depresión en el nombre de Jesús se va, toda tristeza en el nombre de Jesús se va Padre, aleluya, aleluya, levanta los ánimos en esta mañana, fortalece al caído, levanta los brazos, mi amado Dios, dale fuerza al que se siente Padre sin deseo de levantarse, el que se siente Padre con deseo de tirar la toalla, de decir no camino más, Padre alumbra su camino Padre, alumbra su camino Padre, ponga aceite en su lámpara en esta mañana, que recobre en fuerza esos huesos, que recobre en fuerza esos huesos, sopla Padre sobre esos huesos muertos, aleluya, que recobre en fuerza en esta mañana, mi Dios, mi Salvador, sanidades del alma Padre en esta mañana, sanidades del corazón en esta mañana, Padre implanta esta mañana, ay Padre, deposita aceite fresco sobre cada uno en esta mañana, deposita aceite fresco sobre cada uno Padre en esta mañana, te pedimos todas estas cosas Padre, te pedimos todas estas cosas, mi amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y dice en Santiago, en mi Biblia, dice el orden de Dios, el primero es la fe, segundo la salvación, las buenas obras y la recompensa, haga buenas obras juntamente con su fe y tendrá una recompensa en el Señor, aleluya, y sobre todo su salvación está garantizada en el nombre del Señor si caminamos conforme a la palabra del Señor, conforme a la palabra del Señor, conforme como Él quiere que nosotros caminemos en una vida de insantidad, aleluya, no llamando a lo bueno o malo, ni a lo malo o bueno, aleluya, mi alma te alaba, un fuerte abrazo en esta mañana, Dios me los bendiga a todos y los amo en el amor de Cristo.